¡Viene Mariflur Gómez! ¡Goza, goza, Perú! ¡Dice Maricruz! ¡Sas, asa, zapateadito! ¡Sas, asa, zapateadito! ¡Goza, goza! ¡Vaina, vaina! Señoras y señores, ¿dónde están los aplausos? ¡A ver! ¡Vengan los aplausos! El cariño sincero para Mariflur Gómez. ¡Con cariño! ¡Mari Flur! ¡Ajá! Bueno, Mariflur, buenos días ya. ¡Listo, señores, empezamos! ¡Buenos días, muy buenos días! ¡Sujucha! ¡Y esto dice... ¡Marcando nuestro! ¡Buenos días, muy buenos días a toda la familia guaybambina! ¡Muy buenos días a toda la familia guaybambina! ¡La familia machacuay! ¡Eso! ¡Mariflur Gómez! ¡Con ilusión récord! ¡Con cariño en esta noche! ¡Vamos, Mari! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡La familia Villagris! ¡Salud, salud! ¡Ahí están mis abuelitos de Guaybamba! ¡Salud, papi! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡En serio, está lleno! ¡Para Deluxe Estudio, con cariño! ¡La marca original! ¡Aunque no lo cambies! ¡Cuerpo soltero! ¡Todo lo bailamos, chicas! ¡Locorea, locorea! ¡Mariscal Cáceres! ¡Salud, chicas! ¡Ahí están mis bailas heras! ¡Vamos, gringo! ¡Giro, nomás no me voy a mover! ¡Ay, cuerpo soltero! ¡Por qué! ¡Descansa! ¡Noche, noche! ¡Tú pásame la noche! ¡Ay, ese te acuerdo! ¡Muy malagradecito! ¡Noche, noche! ¡Tú pásame la noche! ¡Ay, cuerpo soltero! ¡Por qué ya no descansa! ¡Noche, noche! ¡Tú pásame la noche! ¡Ay, ese te acuerdo! ¡Muy malagradecito! ¡Noche, noche! ¡Tú pásame la noche! ¡Qué será Navidad! ¡Qué será Navidad! ¡Que pase el cuerpo soltero! ¡Qué será Navidad! ¡Que pase el cuerpo soltero! ¡Dice! ¡Y de niña de noche! ¡Ya no piensas descansar! ¡Pobre sí, pote! ¡Tú, pote! ¡Ay, cuantos de! ¡Va, Juancito! ¡Qué será Navidad! ¡Que pase el cuerpo soltero! ¡Va, sea Navidad! ¿Cómo dice? ¡Arriba, Guaribamba! ¡Dale, bailando! ¡Dale, gozando! ¡Dale, bailando! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Guaribamba! ¡Una vueltecita! ¡Con ganas, con ganas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para Karol! ¡De Luz Studio! ¡Y su nueva bendición! ¡Jumpa! ¡Ay, cuerpo solero! ¿Por qué ya no descansas? ¡Noche a noche! ¡Tú pasas malas noches! ¡Ella se te vuelva muy malagradecida! ¡Noche a noche! ¡Tú pasas malas noches! ¡¿Cómo dice? ¡Ay, cuerpo solero! ¡Por qué ya no descansas! ¡Noche a noche! ¡Tú pasas malas noches! ¡Ella se te vuelva muy malagradecida! ¡Noche a noche! ¡Tú pasas malas noches! ¡Ella se te hagan! ¡Ella se te vuelva muy malagradecida! ¡Tú pasas malas noches! ¡Dónde están los solderos! ¡Arriba! ¡Dónde están los solderos! ¡Arriba! ¡Dónde están los solderos! ¡Arriba las solderas! ¡Alguien! ¡Salud, salud, salud! ¡Sigue bailando, sigue! ¡Sigue gozando, sigue gozando! ¡Vamos arriba, baribamba! ¡Ajá! ¿Cómo dice? Mañana se me resta ¡Hey, hey! El tiempo perdido, ya no hay más de crecer ¡Rumba! Mejor de que se crecer ¡Dale, dale! Que poco, 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 poco ¿Cómo dice? Mañana se me resta ¡Fuerte! El tiempo perdido, ya no hay más de crecer Mejor de que se vicio maldito Que poco, poquito, poco, tanto, tanto ¡Sas, as, as, zapateadito! ¡Sas, as, as, zapateadito! ¡Sas, as, as, zapateadito! ¡Ejepa! ¡Ajá! 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 ¡Tres, uno por ese bautizo! ¡Jijí! 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 Este ocho queremos invitarles al grandioso adversario de la santiaguera de santiagueras Mariflor Gómez en el complejo Array de la carretera central Ahí estaremos presentes con grandes artistas La Divina Por supuesto de Mimengia Y muchos artistas más Y grabando de Luxe Studio La marca original del Santiago Ajá Continuamos Salud mami, salud Mira, despacio, despacio No hay otro vaso, dale nomás Después de tiempo Proletario Gran Maestro Marigruz Ajá Marcándome esto, por favor Con la maestro Muy bien, en el video No hay otro vaso Vengan, vengan, vengan No hay otro vaso ¿Ya? Sí, es. Oye, sí, es. ¿Ya? ¿Ya? Sí, mué, sí. Ay, sí, la gente. Me hago la gente. ¿Y sí, la gente. Les saludo, por favor Te saludo, por favor ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 ¡Jumpa! 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 ¡Eso, eso! ¡Puérdete, eso! ¡Puérdete, eso! ¡Puérdete, eso! ¡Puérdete, eso! ¡Puérdete! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Defensa, Guaribanda! ¿Cómo dice? ¡Los solteros! ¡Bien, bien! ¡Ey, ey! ¡Vale! ¡Como si ellos sintieran la rienda! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres arriba, mujeres arriba! ¡Mujeres arriba, mujeres arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Mariscal Cáceres! ¡Una guapiadita! ¡Cáceres! ¡Mujeres arriba, mujeres arriba! ¡Alguna guapiadita! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! Bailarita es Mariscal Cáceres ¿Se cansaron, sí o no? Salucito, Salucito ¿Dónde está la mancha más al aire? Mariscal Mariscal Cáceres Qué tal detalle importante Estar en esta bonita fiesta de bautizo Y en la voz espectacular de nuestra Mari Flor Gómez Continuamos, Mari Y esta poderosa orquesta que nos acompaña Amantes perfectos Solo amantes Tenían que ser amantes, ¿no? Saludos, saludos a los chicos Puro Santiago, ¿no? Ay, hasta San Diego La primicia ¿Buenos están los santiagueros? ¿Quién se lo sabe? Que se vaya Amiga, dicen lo que quiere dejarme ¿Cómo dice? Amiga, dicen lo que quiere dejarme ¿Cómo dice? Amiga, dicen lo que quiere dejarme Pensarán que yo voy a sufrir Escucha, Karen Él pensará que yo le voy a robar Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y una vecina vuelva Así de simple Que se vaya y no vuelva Claro Y si vuelva Que vuelva Que vuelva Como su niño Vamos, papi Vamos, Santiago, chicos Santiago Vamos Amantes perfectos De Guantabelica Saludos, Guasito Señor de la agonía ¿Dónde están los chicos Señor de la agonía? Solito Se van a multiplicar ¿Dónde están? Oh, están los amigos ¡Epa! ¡Santiago! Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Guaybamba Arriba Guaybamba Arriba Guaybamba Arriba Guaybamba Arriba Luego Chavo Santo Voy a miel You You A Guaybamba Arriba Y el segundo, ya el segundo por la misionera Al tercero, porque no hay temoridad En la puerta de su casa de desgrado Y al primero, al primero Y al segundo, porque no hay temoridad Al tercero, porque no hay temoridad En la puerta de su casa de desgrado Vieron los ojos Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba una vuertecita, vuertecita, una vuertecita, vuertecita, una vuertecita, vuertecita, una vuertecita, vuertecita vamos y cruz, goza, goza, goza el sabor es tuve de mi vida, ya los que soy ya no se trata aunque no soy tu mente de nada, para pasar una de mi carita como dice el sabor es tuve de mi vida, ya los que soy ya no se trata aunque no soy tu mente de nada, para pasar una de mi carita la mancha más alegre primero diez segundos tercero tercero en la puerta de su casa lejos solteras arriba solteras arriba solteras arriba y ahora estamos solteras solteros arriba solteros arriba solteros arriba 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 ¡Díselo! ¡Vamos a hacer un pez! ¡Vamos a hacer un pez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vapeando, vapeando! ¡Uy esto parece una pieza de... ¡Vaya, váyame! 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 Si te vas feliz te no voy a llorar Si te vas mañana lo celebraré Haré una quinta parte despedida Compraré ese rey a mi chaval Que lo más perdido sea el despedido Que me libera de buena fuerte Si te vas feliz te no voy a llorar Si te vas mañana lo celebraré Haré una quinta parte despedida Compraré ese rey a mi chaval Que lo que ese día sea genial Porque me libero de tu marrón ¡Vaya, váyame! ¡Vaya, váyame! ¡Vaya, váyame! ¡Vaya, váyame! ¡Solideras! ¡Arriba! ¡Solideras! ¡Arriba! ¡Vaya, váyame! 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 ¡Vamos! En este maravilloso bautizo La Zambiedad, las entiendas Mariflor Gómez Para que no te queden ninguna duda Quisiera que todos se encuentren Racionarme solo porque en mi lado Te queda otra solo mi verdad Las chicas Para que no te queden ninguna duda Quisiera que todos se encuentren Tendrás una mesada porque en mi lado Te queda otra solo mi verdad ¿Dónde están las chicas de Defensor Baribamba? Arriba, arriba, arriba Mariscal Cáceres Como goza La gente distanca se le salió los brazos Fuentecita, fuentecita Nuestra contentora de la buena Mariflor Gómez La gente comenta, la gente mamura Y vas a casarte con el otro Casate por casa, casate, casate con él Que se casen La gente nunca te había preguntado Lo que no entiendo Lo que no entiendo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me hiciste tus promesas? ¿Para qué me hiciste tus promesas? ¿Para qué me va a amar? ¿Para la mariflor? ¿Para qué me hiciste tus promesas? ¿Para qué me hiciste tus promesas? ¿Para qué me hiciste tus promesas? Alejandro Aroncubi ¿Para qué me hiciste tus promesas? 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 Cervezas, arriba, cervezas, arriba, cervezas, arriba. Mariscal Cáceres, una vueltesín, otra vueltesín, una vueltesín, otra vueltesín. Don Cariño, en esta noche majestuosa, dice. Pero no te olvides, sin mi boca, hacerme llegar en las celebraciones, para que mi bebé esté junto, para que no tengas un buen juego. Pero no te olvides, sin mi boca, hacerme llegar en las celebraciones, para que mi bebé esté junto, para que no tengas un buen juego. Choco, salto, arriba, choco, salto, arriba, choco, salto, arriba. Salud, saludos a la familia Machacuay. ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Y esto dice! Siempre me amenazas que ellas quieran dejarme, ¡Anda, vete, no te rogaré! Cuando seré mentira de tu marcarilla, ¡Vamos, no entiendo la vida! ¡Cuidado, chingues, eh! Siempre me amenazas que ellas quieran dejarme, ¡Anda, vete, no te rogaré! Cuando seré mentira de tu mandarina, ¡Vamos, no entiendo para que quieras! Muchas veces... Muchas veces llorando yo te suplicaba, ¡Que no puedes con mi corazón! ¡Has me dado cuenta que tu no vale nada, Es mi volumen que se suplicaba, Muchas veces llorando yo te suplicaba, ¡Que no juegues con mi corazón! ¡Has me dado cuenta que tu no vale nada, Es mi volumen que se suplicaba, Y es el cariño sincero, Rodolfo Gómez, con un oso mejor, y esa poderosa orqueza, la Dulce Estudio. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ándame, te enterraré! Que no se denmendiga de tu amargariña, tu amor de mi vida ya no me quedé. Siempre me amenazas que ya quieren dejarme. ¡Ándame, te enterraré! Que no se denmendiga de tu amargariña, tu amor de mi vida ya no me quedé. Muchas veces. Muchas veces. Quiero ver en mi corazón. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! 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 Seguimos en los corazones del pueblo peruano. Mariflor Gómez, populoso récord. ¡Preditaria! ¡Salud! ¡Arriba! 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 ¡Saxo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Parrandeal Pavo! ¡Ah! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay solteras sí o no? ¡Sí! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras mentirosas! ¡Mi menor amante perfecto! ¡Vamos a ganar a Mix Pileña! ¡Alejandro Runguli! ¡Salud, salud! ¡Salud a mi madrinita! ¡Ahí está! ¡Salud, madrino Alejandro! ¡Salud a toda la familia! El local El Balconcito, el domingo está en una corrida de toro para toda la familia que está cerca Manchay, Teneguila, Lorín ¡Fadrino, cuidado con los cachos! El domingo los mimamos ¡Salud a los 20, van a ir todos finos! ¡Así es, maricruz! ¡Y el día 8 estamos en el complejo Naraes! ¡Claro que sí, con toda la familia bolivambina, con toda la familia de Chongo Santo! La familia linda de institución, psicóloga, institución ¡Para delirse estudio y sin nada de compromiso! Mariscal Cáceres ¡Eso! Y en el día del padre, Mariscal está haciendo su... ¡Mariscal Cáceres! ...con el vocario, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Arriba! ¡Ahí está nuestro cariño! Aunque de lejos, pero ahí está ¡Día del padre! ¡Día del padre, ¿no? ¡Eso! ¡Ahí está nuestro cariño con Mariscal Cáceres! ¡Funchela! ¡Punchela por Caja de Maris! ¡Vamos, papachitos lindos! ¡Gricos! ¡Parranditas! ¡Parrandas! ¡Vámonos, buditos! ¡Vamos a parrandear! En esa noche importante de bautizos, ya había amanecido con oriños para la marca original de Santiago, de La Parranda, de La Turantá, de Nuestro Estudio La chica de la tele La chica de la tele La chica de la tele La gallinita de la tele Alejandro ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Los partidos que van saliendo Están los de chicos ¿Qué? Vamos a irnos a ver esta mañana Vamos ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Qué estoy llorando? ¿Qué estoy cantando? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿What are you going to? Tengo el corazón hecho que da el sol, mi alma en el dolor, me quedaron todos. Yo estaba pasando en su conciencia, siempre enamorando por la chiquita. ¡Somos altos! ¿Quién quiere ayudarse? Tengo que aceptar, no puedo cuidar. Yo sé que, no encuentro más bien, ya no veo ni nada, sé que no me pierdas, eso es la realidad. ¿Quién quiere ayudarse? Tengo que aceptar, no puedo cuidar, no puedo cuidar, no puedo cuidar, no sé que, no encuentro más bien, ya no veo ni nada, sé que no me pierdas, eso es la realidad. La mano se abría, 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 todo está grabado. Maricruz, uy Maricruz, ajá, uno, dos, dice, una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita. Maricruz, uy Maricruz. Maricruz, mayores, dale, dale. Ya no siento la dulzura de su lado. Ya no siento la caricia de su lado. Solo siento la caricia de un paso de cerveza. Solo siento la caricia de un paso de cerveza. La vida que llevo, la vida que pasó, no se llama vida. Maldita cerveza, maldita bebita, bebita de la vida. La vida que llevo, la vida que pasó, no se llama vida. Maldita cerveza, maldita bebita, bebita de la vida. Salud Maricruz. La familia mantracó ahí. Llegó tu competencia. Parol. ¿Dónde están los solteros? 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 ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! Se besita mi amor amargo, eres tu padre de mi amor ¡Vamos a estar! Por donde voy yo siempre me encuentro, quiero olvidarme y no me pierdas ¡Como dice! Por donde voy yo siempre me encuentro, quiero olvidarme y no me pierdas Por donde voy yo siempre me encuentro, quiero olvidarme y no me pierdas Se besita por tu culpa, eres tu padre de mi amor ¿Por qué eres así? Por tus línguas Se besita por tu culpa, eres tu padre de mi amor ¿Como dice? ¡Feliz, salud! Ahora me encuentro, abandonando, con mis amigos y familiares ¡Escucha, delicia, estudio! ¡Vamos a llamar! Ahora me encuentro, abandonando, con la pobreza y la miseria En las cantinas ando tomando, está mi vida se va acabando Sobre una mesa y me vas lleno, te estoy matando, oh, a mi bebe ¡Fuerte! En las cantinas ando tomando, está mi vida se va acabando Sobre una mesa y me vas lleno, te estoy matando, oh, a mi bebe Y en vivo sincero, en esta noche maravillosa Por invierno, amor, les canto con amor, pasión y sentimiento ¿Qué tal? ¿Para qué morar? Para qué, para qué, para qué sufrir palabras Para qué Ale y S39 Dice Para que morar, para qué, para qué sufrir Para qué, para qué, para qué, para qué ¡Gracias! ¡Ya sabes! Qué linda camisa te has puesto Qué buenos zapatos te has puesto Seguramente te ha costado Una movida de cintura Qué linda camisa te has puesto Qué buenos zapatos te has puesto Seguramente te ha comprado Ya saben, un horario que lo ha comprado Salteros, salteros, arriba y... Arriba y... Por eso está avisando zapatos finos ¡Ey! 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 ¡Venimos! ¡Júbate la mancha más alegre! ¡Eso! 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 ¡Mámete! Ahora dice... Te secarás, te secarás Te arrugarás, te arrugarás Te oxidarás, te oxidarás Como fierro viejo Te oxidarás Te secarás, te secarás Te oxidarás, te oxidarás Te arrugarás, te arrugarás ¡Te arrugarás! ¡Te arrugarás! ¡Yo sé! ¡Nada dura para siempre! Ya sabes, de luz es tuya Te gusta cuando puedas ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡A la Mari! ¡A la Mari muy borracha! ¡A la Mari muy borracha! ¡A la Mari muy borracha! ¡Vamos a la Mari muy borracha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que siga la fiesta! ¡Que viva la carana! ¡Y todos los amigos! ¡Vamos a pasar! ¡Sigue! ¡Que siga la fiesta! ¡Que viva la carana! ¡Y todas las alegrías! ¡Vamos a pasar! ¡Que siga la fiesta! ¡Que viva la carana! ¡Y todos los amigos! ¡Arriba más! Con estilo, con estilo ¡Salud, estudios! ¡Así písate! ¡Vamos! ¡Salud! 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 ¿Por qué te quiero? ¡No puede ser mucho lindo! ¡No, no, no! ¡No puede ser mucho lindo! ¡No puede ser mucho lindo! ¡No puede ser muy lindo! ¡Hazul! ¡No puede ser mucho lindo! ¡Neo, no! ¡Si nos vio más tú mismo! ¡No puede ser mucho lindo! Arriba son los altos, una guatecita, amantes, capito. Una guatecita y esa guatecita, una guatecita y esa guatecita, una guatecita y esa guatecita. ¿Cómo dice? Pensá pa' sacarse de germinor, pensá pa' sacarse de germinor, no quiero eso de mí, tengo que estar. Sigue. Pensamos a donde te calentó, pensamos a donde te calentó, pensamos a donde te calentó, el gloria es increíble. Vamos, a la cinturita. ¿Cómo estamos? Bueno, 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 bueno. Cuidado con un papo, cuidado con un papo. Y luego vamos a la cinturita. ¿Se cansaron, sí o no? Sí, sí. ¿Dónde está la mancha más alegre? Mariscal Cáceres. Para la familia Simón, salud, salud, ahí está la familia Simón, para todos con mucho bebé. Con un tema de abuelito, nos despedimos Maricruz. ¡Golida Rojas! Quedamos ensayados con la orquesta. ¡Guide Rojas, doña! ¡Fuera nomás que canta! Yo te voy a pasar con las próximas nuevas melodías que tenemos, es siempre un uno. No fuiste muy mal lo conmigo, no fuiste sin serlo conmigo Has herido mis sentimientos, te voy a estar dando a mi corazón Perrón y tequila estoy tomando, para que me acotas mis penas Mi delito puede ser que tanto, soy el culpable de mi relación Y yo daré, tomaré, perrón y tequila calmante Tómame, 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 por cierto, aquí está mi amigo que sacamos la provincia Judito, Judito, Sanquerito, lo que me hiciste, uno Sacamos el tema, lo que me hiciste, uno Mira, ahí está mi amigo, ahí está mi amigo, ahí está mi amigo Rony Tequila, ¿sí? No, Rony Tequila, ¿sí? No, Rony Tequila, vamos con Santiago, entonces nos defendimos Con esta primicia, Rony Tequila, pedido de manchega Salud Re menor maestro Salud 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 ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! Me ayuda a tenerte tanto, estoy ocupando, me quise el bonito, con mi esquí me estoy tomando, para matar esto a mi beso. Me ayuda a tenerte tanto, estoy ocupando, me quise el gato, estoy llenando, estoy llenando, estoy sufriendo, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba. Yo oraré, yo oraré, yo oraré, un ronito y la germa. Yo oraré, yo oraré, para matar este dolor fuerte. Yo oraré, yo oraré, un ronito y la germa. Y arriba los vasitos, los vasos, arriba, los vasos, arriba. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, lo muevo, muevecito, lo muevecito, querido. Mueve la cadera, 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 Me dame yo, me dame yo Llévame, llévame al centro del lima Llévame, llévame al centro del lima Por el grande al destino Me dame yo, me dame yo Por el grande al destino Me dame yo, me dame yo Me dame yo, me dame yo Seguimos siempre historiales para todos tus mañeces y más lindas. Esta noche noche de mayo, somos un grupo acarael de la carretera central. Donde estaremos sorteando dos canas desfilantes para mamá. Y hoy serán las torturas. Llévate, llévame, la ciudad de Lima, la ciudad de Lima, no pierdes colores, ahora sí me amó por mí, no pierdes colores, ahora sí me amó por mí, no pierdes colores, no pierdes colores. ¡Salud a Ibanda! ¡Arriba, bolita! ¡La tierra de los abuelitos! ¡Grenas, viviendas, abuelitos! ¡Grenas y lasatro! ¡Grenas y las rogas! M醒 Jew姑, ¡Lleupa, bolita! ¡Grenas y las rogas! Gracias María Cruz, la familia Villa Gris, la familia, gracias Maestros, gracias de Luz Estudio, gracias María Cruz Gómez, un listo con un gozo récord, gracias.